¡Yay! ¡Hola Thunder! ¿Cómo están? Dile a la gente ¡Hola! ¡Merry Christmas! ¿Cómo le van a decir la gente? ¡Hola! Me van a decir ¡Hola! ¡Hola! De las cosas que me regalaron en Navidad de las cosas que de verdad que me enamoraron, me gustaron, fueron obsequios y quiero mostrarles nada más para compartir con ustedes no es nada así como que de otro mundo porque no hay mucho dinero para eso ni nada por presumir tampoco pero sí es para compartir un poquito con ustedes para que nos conozcan un poquito más más y más y también para que puedan darle like a este video, compartir este video para que me ayuden a llegar a los primeros 100 suscriptores porque de verdad que lo deseo para poder seguir creciendo y de seguir motivándome a mi misma, así que sin más rodeo queden de ahí y vamos el regalo que les voy a mostrar es algo muy espectacular, muy lindo para mí, sé que no es de marca pero me encantó miren esta cosa tan preciosa que está por acá es una manetita muy bonita muy negra, todavía no le he quitado la etiqueta es una manetita con maquillaje no es de marca pero los colores me encantaron me fascinaron, así que nada más la podemos abrir aquí abrimos y ella procede miren lo que viene acá entonces se abre en tres ok, trae aquí un espejito trae también esta parte aquí la primera gaveta ¿cómo se llama? labiales lápices para labiales también viene pintura de uña y su efectivo para aquí es muy 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 bonito lo otro que viene también es esta parte de los glosses también viene brush y de polvo para la cara y también viene para hacer contorno así que me encantó y por otra parte y por último son estos colores que están acá de sombra son muy 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 bonitas las pienso utilizar todas ellas pues me encantaron los colores son espectaculares y pues un regalo muy bonito para este el día de crisis pues también estas son sombritas también muy bonitas no las destapado todavía porque aún no las quise usar pero los colores son muy bonitos son así como metalizados y me encantan la verdad que me encantan muchísimo entonces lo voy a colocar también por acá el otro para poder usar y ahí esta tatatá 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 así que es un horno crack and becker así que está allí un horno muy 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 práctico lo que se debe utilizar para mi comida saludable cuando comienso a entrenar a partir de enero 4 así que si esta interesada en entrenar escríbeme en los mensajes en la cajita y debajo de este video porque ahora que quiero comer saludable quiero comenzar a cambiar también algunos hábitos de malos alimentos que he tenido que he comido en esta navidad he comido muchísimo esta navidad la pasé, comido todas las cosas de agricultura como panamón, hallacas, tortas negras ensalada de gallina, bueno muchas otras cosas más que es riquísimo un poquito que me trajo una amiga que es de Puerto Rico riquísimo, me encantó así que chicas, si tienes algún prato favorito de tu país que hayas comido en esta navidad pero déjalo, comentalo aquí comentalo acá abajo en la cajita de información para ver que es lo que cada uno de nosotros compartimos en el mes de diciembre la otra cosa que tengo con muchachas es para hacer mis videos de YouTube y los voy a hacer, los voy a hacer para ir mejorando poco a poco la verdad que yo la pedí muchísimo no sé cómo funciona aún, he estado leyendo el manual y bueno, espero poder entenderlo todo vamos a ver aquí lo que trae se los voy a mostrar rápidamente trae esto que es el programa de garantía y aquí vamos a pasar a abrirlo con ustedes es una cosa muy linda estoy haciendo coñeca o sea, aquí está mi camarita miren esta nuevecita es una Nikon o Nikon es así por acá me encanta muchísimo me encanta muchísimo yo creo que es uno de mis mejores regalos la voy a cuidar con todo el alma a ver si me pueda porque pesa pesa esto que me quito mucho un televisor para todos esto voy con el cuarto de lujito pequeño este, verdad que es una gran sorpresa este, Carlos se portó bien mi hijo se portó bien este, bueno y eso ha sido lo que lo que hoy quería compartir con ustedes así que les doy un beso muy grande la verdad que les deseo un feliz año nuevo que todas sus metas para el año 2016 se cumplan con mucho amor con mucha prosperidad mucha salud para todos porque es lo que deseamos porque sin salud no podemos hacer nada este, quiero también que ustedes compartan conmigo muchísimas cosas nuevas que me sigan en mi página de Facebook allá aparece como Virginia Bradley y quiero darle mucho, mucho de mí mi hijo también quiere compartir con ustedes así que feliz Navidad feliz año nuevo y que Dios me lo bendiga a todos comparte este video dale like a este video suscríbete a mi canal que pronto, pronto, pronto voy a seguir haciendo mucho video para ustedes así que lo que les deseo es que a todos no me lo bendiga a todos es que no me lo bendiga a todos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!